¿Qué es la monja? Eso que dicen de que la sangre tira, yo creo que es verdad y sí, a mí, bueno, lo que decís tú, a mí me pasa que un poco como que yo siento que él no tiene grandes prejuicios en su vida, vive muy como abierto a lo que venga, lo más importante para él es conocer a su madre, conocer su origen y una vez que lo hace como que le importa cómo es la persona, no tanto a qué se dedica ni qué hace. Yo a ella la admiro kilos, ella siento que es una de las mejores actrices de Chile, me atrevería a decir que mucho más allá de Chile y ha sido muy bacán, yo me sentí muy acompañado de ella y muy acompañándola también en este nuevo capítulo de su personaje, de nuestros personajes, sobre todo en el caso de ella porque ella, como decís tú, estaba de mucho antes y en el fondo acá hay un giro en 360 grados de lo que es el personaje y siento que lo ha hecho increíble. Ella es increíble, además es una muy buena compañera, es muy rico y fácil dialogar con ella, entonces siento que se ha ido armando muy bien, siempre que tenemos dudas con algo lo conversamos y tratamos de llegar a la mejor solución posible para que se vaya contando bien la historia. Yo creo que ahora, claro, ahora empieza como todo este momento donde ellos empiezan a conocer, a reencontrar un poco y a saber quién es esa persona, más allá de la hermana Margarita que conocí, que trabaja, sino como quién es mi mamá y bueno, en el caso de ella también, quién es mi hijo, a qué renuncié en todo este tiempo por cual sea que haya sido su decisión. Así que bonito, se vienen cosas inesperadas.